Si no estabas aquí cabrón, no te hagas Si no estabas aquí cabrón, no te hagas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, lo que sea ¿Eh? ¡Hoohoo! Overtime Bad news Big job He scared Bad news Bad news Bad news ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bad news! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, cabrón, alíneamelos. Ojo, aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Wanna Joe get a life, idiot? ¡What's that?! ¡What's our target?! ¡Gracias!